Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Angeli Cuboyer visita el foro de mi marido, tiene más familia y rumoran que es para unirse al elenco. La novia de Sebastián Rulli podría dar la sorpresa en unos días. Angeli Cuboyer regresó con todo a las telenovelas y parece que pronto podría unirse a una de las producciones más importantes de los últimos años para Televisa, Mi marido tiene más familia, producción de Juan Osorio que está salvando a la televisora de la ruina. El melodrama ha tenido tan buena audiencia que se dice que los ejecutivos de Televisa ya le pidieron a Juan Osorio realizar otra producción. Sin embargo, no es nada confirmado. Ahora se dice que tras el regreso de Zubia Vega y Daniel Arenas a la telenovela, una visita inesperada causó gran especulación sobre una posible nueva integrante, pues Angeli Cuboyer fue captada junto a Susana González dentro del set de producción de Mi marido tiene más familia. Dos grandes actrices de las estrellas juntas en el foro de Mi marido tiene más familia ¿Qué harán? Se puede leer en la publicación. Por su parte, Susana González le escribió a Angeli Cuboyer. Qué lindo tenerte en nuestra casa, con mucho cariño te recibimos. Ante dichas publicaciones los comentarios por parte de los fans de Angeli Cuboyer y de la producción no se hicieron esperar y desbordaron alegría en cada uno de ellos, pues aseguraron que sería un buen elemento para Mi marido tiene más familia, pues tiene una gran trayectoria, según los mismos. Sin embargo, parece que solo se trató de una visita al set de producción, pues la misma confirmó que no se integraría al proyecto, por el momento. Suscríbete para más videos.